Hola, buenos días a todo el mundo. Wikipedia la conocéis todos. Yo quiero poner aquí lo que le da fuerza. La comunidad de voluntarios que hay detrás. Os haré una pequeña presentación sobre qué es la wiki, qué filosofía hay detrás y qué podemos aprender todos de ella. Lo importante es una suma de tecnología y comunidad. Pero lo que nosotros decimos que es más importante de todo es la comunidad. Cada cambio que estáis viendo aquí son ediciones. En tiempo real esto es lo que se está cambiando. Ahora mismo en la Wikipedia, donde se ve el código de idioma, el artículo que se está editando y el número de octetos de bits que se están modificando. Es una red mundial de pequeñas hormiguitas que en vez de colgar fotos en el Instagram están intentando que toda la humanidad tenga un acceso más fácil al conocimiento. Este impacto o este proyecto loco hecho completamente por voluntarios consta actualmente de 45 millones de artículos en más de 289 idiomas y se ha convertido en la fuente principal de acceso a la información a nivel mundial. Estamos hablando de la quinta web más visitada del mundo y si sumamos todos estos idiomas estamos hablando de entre 20 y 25 mil millones de páginas vistas cada mes. La quinta web más vista de Internet y la única de las 100 primeras que no tiene publicidad y está llevada por una comunidad completamente horizontal. ¿Qué es guapo de todo esto? Que está hecho por voluntarios, que sumamos intereses, que colaboramos entre nosotros y que cada uno básicamente hace lo que le da la gana, que es lo mejor de todo. Lo que le da la gana, cuánto puede y cuánto puede. Y está bien colaborar poco, y está bien colaborar muy poco, porque eso suma, es mejor que nada. Entonces, una de las cosas es la capacidad de actualización que tiene el proyecto. La tecnología es fea, la web es fea, ya la habéis visto, la conocéis todos. Lo que tiene es esto, es gente detrás que le pone tiempo y le pone ganas. Y es lento, como comentaba la compañera. Y requiere mucho tiempo, pero tenemos tiempo porque somos voluntarios. ¿Cómo funciona la herramienta? La herramienta funciona con una tecnología que más o menos conocéis todos, que se llama Wiki. Una Wiki permite a usuarios anónimos o registrados editar un texto de manera colaborativa. Con la seguridad de que todo queda grabado, queda grabado todo el proceso que comentaban. Hay un control de cambios donde puedes ver qué cambio ha hecho cada persona. Con la libertad de que todo el mundo puede editar. O sea, tienes la dicotomía extente de libertad y seguridad. Y seguridad que todo el mundo puede editar, pero todo queda grabado. De manera que si alguien hace un vandalismo o pone una tontería, hay un sistema de control distribuido que los propios editores de aquel artículo revisan el contenido y también hay un sistema de inteligencia con pequeños robots que si hay un vandalismo muy claro, el tetáculo o pedopis lo revierte el sistema automáticamente. ¿Vale? ¿Eso qué nos muestra? La gente nos dice, es que la Wikipedia no es fiable. No, no es fiable por sí misma. Nada es fiable por sí mismo. Es un proyecto de construcción social. ¿Qué pasa? Que este proyecto se ha convertido en un estándar. La gente se fía de Wikipedia. ¿Vale? Nosotros, los usuarios, decimos que es un beta ateternum. En el sentido de que todos los artículos son siempre mejorables. Igual que el conocimiento científico, cada wiki en una lengua es el contenido que esa comunidad ha conseguido compilar en el nombre de años que lleva. En el número de años que lleva. ¿Es mejor? ¿Es mejorable? Todos los artículos son mejorables. Y los voluntarios que añadimos conocimiento lo hacemos en base a fuentes publicadas. No tenemos por qué ser expertos. Yo ahora si quiero hacer un artículo sobre la historia de Badalona, buscaría publicaciones que hayan hablado del tema, libros, revistas científicas, prensa incluso, y añadiría contenido. Ese contenido lo añado a la plataforma y todo el mundo lo puede criticar. Esa es la gracia. Todo el mundo lo puede poner en cuestionamiento. Nosotros no decimos que lo que añadimos en Wikipedia es cierto. Decimos, esto es lo que yo pongo y esta es la fuente que he usado. Por favor, no te fíes, busca las fuentes. Se dice que la Wikipedia es el mejor sitio donde empezar una búsqueda y el peor donde acabarla. Es cierto. Como cualquier enciclopedia clásica o en papel, es una puerta de entrada al conocimiento. No es el sustituto del conocimiento. Es un sitio donde la gente se informa de temas que no controla. ¿Pero qué conocimiento añadimos? Los voluntarios también tenemos nuestros propios sesgos. Yo tengo diversos viajos o sesgos. Uno, de conocimiento propio. Si no conozco una cosa, no la puedo compartir. Otro, de a qué conocimiento puedo acceder. Si yo voy a una biblioteca que tiene conocimiento obsoleto, no puedo añadir mejor conocimiento. Otro, de mis sesgos culturales, soy un hombre blanco, clase media-alta, que vive en Occidente. Obviamente tengo un sesgo muy marcado. Y entonces, todo el conocimiento que añadimos depende de estas fuentes publicadas. Pero las fuentes publicadas tampoco son inocentes. No es lo mismo hablar de la guerra civil cogiendo un libro de César Vidal o del Pío Moa que de José Fontana, por decirlo así. Localizando. Que esté publicado un conocimiento no significa que sea cierto. El equilibrio en los artículos se basa por la tensión en la comunidad. Si coges un artículo que es muy polémico, las propias comunidades se van equilibrando a sí mismas. Pero cada una de las lenguas tiene una visión cultural. Si miras el artículo de la guerra de las Malvinas, no dice lo mismo en castellano que en inglés. ¿Por qué? Porque el background, el regafons, todo el almacenaje bibliográfico de la comunidad no tiene el acceso a las mismas fuentes. Y hay un punto de vista cultural. Y eso está bien. Si miramos las enciclopedias clásicas, también había... Podías ver una enciclopedia anglo-saxona de carácter más empírico y una enciclopedia romántica de carácter mucho más romántico. Y buscabas conceptos. Dios, teoría, estado, libertad. Y las definiciones eran completamente diferentes. Continúa pasando. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo funcionamos? ¿Vale? La organización es completamente... No es anárquica. Es que cada uno hace lo que le da la gana. Básicamente. Eso representa... Eso representa... Pero trabajamos mucho. Eso representa que el contenido de cada wiki acaba representando un poco la comunidad que la edita. En la Wikipedia en catalán, por ejemplo, tenemos muchos artículos sobre la historia de la ópera. Y en tema de contabilidad y economía vamos muy flojos. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante una cosa que la otra? No. Porque tenemos más o menos editores sobre una temática que otra. Cuando la wiki es muy grande o global, como sería la Wikipedia en español, la inglesa o la alemana, esos viajos, esos sesgos no se notan. Pero conforme te vas acercando a una lengua pequeña o a una comunidad más pequeña, son mucho más marcados estos viajos. ¿Vale? Las decisiones se toman por consenso. No solo se ve el contenido de un artículo, sino que cada pestaña, cada artículo tiene al lado una página de discusión. Donde se puede ver cómo la comunidad, la sala de redacción del artículo, cómo la comunidad se pone de acuerdo para describir un tema. ¿Cómo describiríais qué es el aborto? Hay miles de publicaciones científicas que dicen A, B, C o D. Publicación blanca, gris, negra. O sea, que esté publicada no significa que el conocimiento sea cierto. La comunidad mundial de Wikipedia se tiene que poner de acuerdo palabra por palabra sobre cómo definir un concepto. Es como si montáramos unas Naciones Unidas o un debate socrático de los que comentabais, pero con miles de personas con trasfondos culturales muy diferentes. Todo eso se puede ver tanto en el historial de la página como en la página de discusión asociada. Todo es en abierto y requiere mucho tiempo. Por ejemplo, la discusión sobre el artículo de aborto a lo mejor llevó 10 años. Llevará a cabo solo para ponerse de acuerdo cómo definirlo las tres frases del principio. El resto ya ni me imagino. Obviamente, cada cultura tiene sus temas, tiene sus temas polémicos. Cada lengua, cada comunidad habla de unas cosas y tiene polémicas en unas lenguas o en unos artículos o en otros. En la Wikipedia en catalán, por ejemplo, el artículo de aborto casi no generó polémica porque es un tema socialmente menos polémico que en otros wikis. ¿Vale? Todas las decisiones se toman por consenso. Y el liderazgo también es participativo, no es impositivo. Es que cada comunidad, cada pequeño nincho de contenido acaba siendo los cuatro frikis que editan sobre arte románico de la franja de no sé qué, se acaban pasando días y días y días hablando de un tema. La gracia es que hay una pequeña meritocracia dentro de cada comunidad. Y que como cada uno puede hacer lo que le da la gana, al final acabas haciendo lo que te gusta. Hay gente que se dedica a poner fotos, hay gente que se dedica exclusivamente a corregir ortografía, hay gente que se dedica a formatar referencias bibliográficas porque les duele si lo ven mal. Hay gente que se dedica a cubrir las novedades actualidad política o deportiva. Pero la gracia es que el liderazgo se asume en base al trabajo hecho, a tu forma de participar en la comunidad. No hay un cargo. Si quieres un cargo, póntelo, no pasa nada, pero si no haces trabajo aquí nadie te respetará. Esa es una de las cosas guapas. Y se gestionan todos los conflictos. Todo, como en la wiki, todo se puede ver, no solo los cambios que hay en un artículo, sino las palabras, las intervenciones de todos los miembros de la comunidad. La transparencia es absoluta. Tú puedes ver qué ha hecho cada persona, en qué momento, qué ha dicho, en qué artículo. Y eso ayuda a la confianza en el resto de miembros de la comunidad y a la confianza propia. Es decir, yo lo haré lo mejor que pueda. Si lo hago mal, otro vendré y me arreglará. Sabe que lo he hecho de buena fe. Y nos enseñamos entre todos, en todo momento. Una de las causas también que es interesante es que la diversidad de perfiles que admite el proyecto. Todos los artículos, todas las personas son necesarias. No es eso de que todo el mundo es bienvenido. No, no. Todo el mundo es necesario. Si ves una coma que está malamente y las reglas, gracias. Gracias a ti el mundo es un poquito mejor. Entonces, que solo puedo colaborar un día al año, gracias. No nos juzgamos quién está más rato o quién menos. No, no. Todo el mundo es necesario. Porque para mantener un ecosistema, cuanto más diverso, mejor. ¿Qué aprendemos en todo esto? Hablando de que el congreso tiene que ver con el aprendizaje. Yo, básicamente, edito muchísimo. Soy involuntario. Paso muchas horas, demasiadas. Compartimos ignorancia. Yo aprendo mientras edito la Wikipedia. Solo o básicamente edito de temas que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque mientras estoy leyendo un libro, hago un pequeño resumen, lo pongo en la Wikipedia, lo mucho que puede pasar es que alguien me lo arregle, gracias, aprenderé que algo tenía mal, que alguien me lo amplíe o que alguien me lo cuestione. Es genial en ese sentido. Y con la práctica moral, si venimos del sector del voluntariado, de que ese rato que yo me he pasado leyendo beneficia a toda la humanidad. En la lengua que cada uno se sienta más cómodo. Es un retorno que es muy bueno. Y poder poner a prueba el conocimiento. Vivimos una época de likes, selfies y retweets y cosas de estas. Y dices, no, no, yo lo pongo ahí, casi nadie verá quién lo ha hecho. Aunque esté en el historial, prácticamente ninguno de vosotros ha mirado nunca el historial de una página de Wikipedia. Pero sabes que está allí y sabes que tiene un retorno. Y sabes que si te interesa un tema, estará en el primer sitio de Google. El impacto lo tienes, lo que no tienes es el retorno de ego. Es un tema interesante. Por otro lado, fomenta el espíritu y el pensamiento crítico. En el sentido de que todos los voluntarios no nos fiamos de las fuentes. Yo no me fío nunca de un periódico, ni de un libro publicado. Por mucho que lo haya publicado cualquiera de ustedes en este caso. Yo lo busco, lo cuestiono, miro varias otras fuentes y cuando lo publico soy consciente de que aquello es obsoleto, es sesgado y seguramente es incompleto. Bueno, pues que vengan otros y lo arreglen. ¿En base a qué? A su interés social. Seguramente ahora hay personas que están, cada wiki o cada lengua tiene un viaje, un cierto enocentismo cultural en ese sentido. Otra parte es por qué lo hacemos. ¿Por qué los wikipedistas editan la Wikipedia? Hay razones muy raras y muy diversas en este sentido. Hay gente que lo hace por mantener vivo una lengua. Bueno, perfecto. Hay versiones en Cherokee, hay versiones en latín, hay versiones en griego antiguo. Intentaron hacer una versión en Klingon pero la cerraron por derechos de autor. Pero otros lo hacen porque, por desgracia o por suerte, no han podido trabajar a nivel profesional de lo que estudiaron. Soy historiador y trabajo en el Mercadona y los fines de semana o las noches me mantengo activo en la Wikipedia. Gracias. Soy un profesional liberal, creo que hay que retornar a la sociedad lo que me han pagado. He estudiado con dinero público, quiero compartir o quiero mantener este tema. Otros activistas, digo, mira, yo soy un activista del feminismo. Quiero que se entienda qué es la diversidad familiar. Pues voy a las ideas, voy a hacer el debate de las ideas. Voy a intentar explicar qué es la diversidad familiar en Wikipedia y lo voy a hacer referenciando contenido. Y lo voy a poner a prueba. Eso es un tema que funciona muy bien. Es mucho más fácil hacer un retweet que un artículo en Wikipedia y tienes mucho más ego si haces un tweet que un artículo en Wikipedia, pero el impacto es mucho mayor de la otra manera. Ahora os voy a explicar un poco y ya para acabar qué es Amical. Una parte de los wikipedistas nos estamos organizando para salir al mundo real. Porque obviamente cada comunidad siempre tiene, como decíamos, el face to face o el cara a cara, funciona y ayuda mucho. Amical es una organización que intenta promover todo lo que os he explicado en el ámbito de la cultura y de la lengua catalana. Pero también hacemos un poco de experimento de, ¿y si llevamos este sistema de organización a una asociación? Lo que hacemos es que todos los debates, el plan estratégico, es absolutamente llevado a cabo por voluntarios. Intentamos alinear todas nuestras ideas y propuestas a las necesidades de nuestra comunidad. Si tengo gente que le gusta hacer artículos de setas, me iré a la Asociación Micológica de Cataluña. Y si no tengo gente que quiera hacer contabilidad, no haré ningún proyecto con ellos. O sea, hay que adaptar el sistema de organización a tu comunidad. Otro es que el director, que en este caso sería yo, soy el backup, soy el último mono, literal. O sea, yo hago lo que la comunidad no quiere hacer. Básicamente, somos lo que los voluntarios no pueden hacer o no pueden asumir, porque resulta que ese día tienen que llevar al hijo al médico o tienen clase o tienen no sé qué, pues va al Alex y les hace de soporte. Pero la estructura de la iniciativa está completamente invertida. Otro es que intentamos conceptualizar que el dinero es una medida de fracaso. Solo pagas por aquello que no puedes, no sabes o no quieres hacer. En un entorno de voluntarios, pagar por algo significa que es un sitio, un tema, donde tu comunidad no ha llegado. Puedes tener que pagar para coger el tiempo para venir aquí porque vivo muy lejos, se entiende. Pero todo lo que se tiene que subcontratar como idea, a nivel de organización, todos los editores somos voluntarios. Es un tema de que intentamos minimizar al máximo el presupuesto. Llevamos, por ejemplo, cinco años donde la organización asume como un éxito tener cada año un presupuesto más pequeño. Porque significa que los voluntarios están trabajando más y mejor. Y por otra parte, ya como acabar, una de las cosas que hacemos es que hacemos proyectos colaborativos tanto con instituciones culturales como con educaciones, con escuelas, universidades. ¿Dónde? Imaginaos que todos los estudiantes del mundo editaran artículos de Wikipedia como derechos de clase. El retorno social de los universitarios sería brutal. Y gracias a esto sirve también como recurso para la propia comunidad, para el resto de la sociedad y para los alumnos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos